Si no está conmigo, prefiero que huerte Señor canquinero, dame dos cervezas Quiero emborracharme, de pena y de pena Yo le di mi vida, le entregué mi alma Pero no le importo, sola me ha dejado Traigan más cerveza, quiero emborracharme Si no está conmigo, prefiero la muerte Traigan más cerveza, quiero emborracharme Si no está conmigo, prefiero la muerte Pensando que me querías, te entregué mi vida Pero ahora, sola me ha dejado Señor canquinero, dame dos cervezas Quiero emborracharme, de pena y de pena Yo le di mi vida, le entregué mi alma Pero no le importo, sola me ha dejado Traigan más cerveza, quiero emborracharme Si no está conmigo, prefiero la muerte Traigan más cerveza, quiero emborracharme Si no está conmigo, prefiero la muerte Traigan más cerveza, quiero emborracharme Traigan más cerveza, quiero emborracharme Si no está conmigo, prefiero la muerte Mareña, siempre en tu corazón Si no está conmigo, prefiero la muerte Gracias por ver el video